Javier, muy buenas noches. Te escuchamos. Paco, cuéntanos, en fase 2 ya se pueden abrir los centros comerciales. Eso quiere decir que el lunes será el gran día. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues mira, la primera pregunta que tendría que hacerte, o el primer planteamiento, es por qué hemos tenido que esperar los centros comerciales a abrir hasta este lunes y por qué tenemos que abrir con esas limitaciones del 30-40%, cuando, por ejemplo, durante todo el estado de alarma hemos estado yendo a los supermercados sin ningún tipo de limitación, hemos hecho colas, hemos comprado con mascarillas, alimentación, qué diferencia hay entre la alimentación y la ropa. Ese sería el primer planteamiento que de la Cotex queremos decir. Y luego este lunes, pues efectivamente, por fin, por fin, Javier, hará 89 días que cerramos las tiendas y por fin va a ser el gran día. Y además, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Esas tifras que tú has dicho son poco esperanzadoras. Casi 90% de bajada de ventas en abril, 72% en mayo y una previsión de aquí a final de año de bajada de venta casi del 50%. Pero también quiero recordar que durante todo el estado de alarma se nos han hablado estudios que podíamos llegar hasta el 80% de ventas, de bajada de ventas. Y como yo aquí quiero lanzar un mensaje de optimismo, quiero decir que si fuera un 50% sería una debacle, indudablemente, y llevaría al cierre de muchísimos establecimientos, pero vamos a ver un poquito de luz al final del túnel. Yo creo que el lunes vamos a empezar a vender. La gente tiene muchas ganas de comprar, porque llevan tres meses en casa sin poder salir. De hecho, cuando nos confinaron, vestíamos ropa de invierno y a partir del lunes vamos a poder vestir ropa de verano. Con lo cual, creo que el lunes va a haber un antes y un después, después de este estado de alarma, me refiero desde el punto de vista de la moda. Madrid y Barcelona son los dos grandes centros, gran cantidad de población, donde se estrenarán estos centros comerciales. Pero en otras zonas de España, donde ya habían pasado de fase, ¿tenéis datos acerca de cómo han funcionado los centros comerciales en otros lugares? Pues ahí es donde me refería, Javier. Quiero lanzar un optimismo, quiero lanzar un punto de ver la luz al final del túnel. No ha sido tan alarmante la bajada de ventas. La verdad es que, a pesar de que todavía no hay total libertad de movimientos y que la ciudadanía, no se nos olvide que seguimos en estado de alarma, está habiendo buen resultado en las tiendas. Se está viendo, además, a la gente muy predispuesta para comprar. Y algo muy importante, ha habido muchísima controversia durante el estado de alarma de las rebajas. Primero se prohibieron, luego no se prohibieron. Bueno, pues la gente está comprando y está comprando a su precio. Y eso, para los márgenes que mantenemos en el textil, es muy importante. La verdad es que esta crisis ha venido en un momento horrible. Llevabais los comerciantes del mundo de la moda tres años sin crecer. A principio de año, el año pasado, parecía que ya se creía un 1,2% y de repente esto, ¿no? Esto ya ha sido la puntilla. Y no hay que olvidar que llevamos, la moda lleva en recesión desde el año 2008, Javier. 2008-2020, la moda está de capa caída. Y es verdad que esto ha venido cuando parece, parece, parecía que estamos ahí sacando la cabecita del agua. Esto ha sido ya el remate. Yo de verdad que espero que vayamos funcionando mejor y espero que estas cifras que te he dicho, que hay tiendas que están vendiendo y que se está comportando muy bien el consumo, de verdad nos ayude y esto pues quede. Pero no solamente para el mundo de la moda, sino en general, como un mal sueño que hemos pasado todos los españoles y el planeta completo y de verdad que saquemos experiencia, nos ayudemos entre todos, seamos todos solidarios y de verdad necesitamos los unos de los otros. La verdad es que la cosa no podía ser más difícil. Primero, el cierre total por orden del gobierno. Después, esta apertura, pero con limitaciones. Después vendrá vencer el miedo de los clientes. Les garantizaréis que está todo perfectamente higienizado para que no tengan miedo al contagio. Pero es que después, la crisis económica que les ha afectado a todos, también habrá gente que no tendrá dinero para gastar en los comercios. De verdad es que todo se ha puesto en contra. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué para ir a comprar se ha estigmatizado el comercio y hemos tenido que poner todas las medidas para higienizar la ropa, los probadores, etcétera, etcétera, etcétera? E insisto, durante todo el estado de alarma hemos ido a comprar a los supermercados y no ha habido ningún tipo de precaución y ningún tipo de limitación al ir a comprar botes, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en el mundo de la moda queremos decir lo mismo. Estamos totalmente preparados, totalmente concienciados y sobre todo queremos transmitir al cliente total seguridad de que van a poder comprar sin ningún tipo de posibilidades de contagio. La verdad es que vosotros, los del sector de la moda, sois los únicos que tenéis que higienizar la mercancía. Es decir, si viene una persona a tu tienda, se prueba una chaqueta, no la compra y la deja, esa chaqueta tiene que ser higienizada y pasar su pequeña cuarentena antes de que la pueda ver otro cliente, ¿no? Pues esa es la incongruencia que te hablaba antes, que hemos estado yendo al supermercado sin ningún tipo de precaución y sin embargo para la ropa sí que no la están dando. Pero en cualquier caso, insisto, queremos transmitir a los clientes que alguien que se pruebe una ropa, una prenda y no se la lleve, el establecimiento tiene, por orden de sanidad, unas pautas y un protocolo que se va a cumplir. El virus sabemos todos que se mata con calor, tenemos unas máquinas que hemos comprado en las tiendas para darle calor a la prenda, darle vapor a gran temperatura y que el virus mate, vamos, que el virus muera, la prenda permanecerá 24 horas en el almacén y a continuación se volverá a poner a la venta con total seguridad. Insisto, con total seguridad de cara al consumidor. Vosotros en Acotex tendréis datos de todos los comerciantes que se han visto en estas circunstancias de tener que cerrar, que seguramente han mandado a todos sus dependientes al ERTE. Ahora cuando abran el lunes, con estas limitaciones, ¿podrán rescatar del ERTE al total de sus trabajadores o serán demasiados para las limitaciones que vais a tener a la hora de vender? Pues mira, el ERTE tenía su letra pequeña y su pequeña trampa y una de ellas es que si despedías antes de seis meses, perdías toda la bonificación. Nosotros estamos luchando para que se amplíen los ERTE al 31 de diciembre porque se acabarán el próximo 30 de junio. Porque otra de las cosas que también tenía la letra pequeña es que si sacabas a parte de la empresa, a parte de tus trabajadores del ERTE y a otros los dejabas en el ERTE, perdías también las bonificaciones que hemos tenido en Seguridad Social en abril y mayo. Claro, si una tienda tiene, uno, la limitación de los 400 metros, dos, un 30% de aforo, pues a lo mejor quien tenía 15 vendedoras o vendedores, solo necesita 5, luego puede seguir dejando 10 en el ERTE. Esa es la lucha que mantenemos del ACOTEX, que por favor se nos escuche de una vez que no se nos ha escuchado nada durante todo el estado de alarma y se puedan prorrogar los ERTE hasta el 31 de diciembre y podamos ir sacando a la gente del ERTE en función de las necesidades que tengamos y sobre todo en función de esas limitaciones que se nos están poniendo en esta desescalada. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de ACOTEX, os deseo mucha suerte el próximo lunes cuando abráis las tiendas en los centros comerciales. Mucho ánimo y una recomendación a todos los clientes, eso, que apuesten por el comercio cercano, por el comercio nacional, que entre todos nos hemos de ayudar. Ese es el último mensaje, Javier, si me permites, que quiero lanzar. Ahora es el momento de ayudar al pequeño comercio, es el momento de ayudar al comercio de barrio, es el momento de ayudar al pequeño empresario, al pequeño autónomo, a la pequeña pyme. España ha demostrado que es muy grande y hemos salido de una situación única en la historia. Nunca habíamos estado confinados en casa tres meses. Esto es una cosa sin precedentes. Ahora es el momento de demostrar lo grandes que somos ayudándonos los unos a los otros. Pues eso, mucha suerte en la apertura del lunes. Gracias, Paco Cecilio. Javier, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.